¿Qué es la certificación de RCP? Después tenemos el de primeros auxilios, que es un curso más largo, es un curso más completo también, en la cual se arranca el 1 de septiembre, lo vamos a estar dictando en el Espacio Joven de la Municipalidad Campana, en Liniers y San Martín. Ese tiene un costo de 500 pesos y abarcan muchos temas. Por ejemplo, te digo algunos, entra RCP, destrucción de vías aéreas, quemaduras, hemorragia, inmovilización, vendaje. Es más completo, parte de una emergencia, o sea, se dicta para toda la comunidad, para profesores de gimnasia, maestras, todo el que quiera hacerlo, puede hacerlo. Pueden llamar a 03489 468866 o mandar un mail que es campana arroba cruzroja punto org punto ar o acercarse a la filial también. Toda herramienta suma, sirve y como la palabra dice, es un primer auxilio, hasta que llegue la ambulancia o el personal de rescate, podés actuar sin ningún problema. Está abierto a la comunidad, el que quiera participar será bienvenido. Por lo menos desde que estoy yo siempre se hizo, así que el que quiera hacerse voluntario también será bienvenido a participar, así que lo esperamos. Solo que seas mayor de 15 años y que tengas el curso de primeros auxilios hecho. Y por ahí disponibilidad horaria también para cuanto evento se presente, estés disponible. Gracias por ver el video.